Hola a todos, soy Derede y bienvenidos a este nuevo video. Saben, esta película lo puse en un par de encuestas antes, obteniendo votos bastante bajos. Pero en la última que realicé, vi que ustedes votaron insistentemente. Así que por supuesto, hago este video precisamente para complacerlos. Así que, ¿de qué va la película? Hulk, a secas, fue una película estrenada en 2003 y dirigida por Ang Lee. Es un filme infame, criticada por sus pobres actuaciones, edición desastrosa y por sobre todo aburrida. Pero la abordaremos a lo largo del video. Sin más dilación, empecemos. La película inicia con una apertura enseñando imágenes estelares y de células, con música de Danny Elfman. Advierto que esto difiere completamente con el tono que tendrá el resto del metraje. Luego procedemos a un científico que realiza pruebas con animales, aparentemente buscando algo relacionado con regeneración y sistema inmune. En una edición donde aceleran y desaceleran el metraje, con constantes cambios de plano. Sí, es todo un lío. Continuando con el científico, que ni siquiera conocemos su nombre, le prohíben continuar con sus experimentos con la siguiente excusa. No puedo hacer sistemas super inmunes reforzando la respuesta celular humana. Vale, sé a dónde vas. Pero manipular el sistema inmune es peligroso y estúpido. El presidente de asesores de la ciencia lo dejó muy claro. Por supuesto, como ya se ha visto muchas veces, experimenta consigo mismo. Seguimos con la noticia de que el científico está por tener un hijo y... ¿Qué demonios? Él se preocupa porque podría convertirse en una amenaza. Y los superiores descubren en qué estaba trabajando. Y ocasiona un desmadre. Él regresa a su casa, pelea con su esposa y damos un elipsis. Hablando de la apertura, es un completo farol. El tono emocional que nos proponen insinúa acción y drama. Pero al final no se representa de forma correcta en la película. Sino es un plano, llano y aburrido desarrollo. Dan una elipsis cuando es adolescente. Que por cierto, él fue acogido por una familia adoptiva. Ignora ese trauma del pasado. Más bien, lo tiene reprimido. Este es Ferus Banner. Digo, Kroesler. Un adolescente que está a punto de ir a la universidad. Y luego damos otra elipsis, pero más adulto. Perdón, ¿cómo? ¿De qué sirve plantear a Bruce Joven si lo representan en muy poco tiempo? Digo, ¿no sería más fácil saltar cuando ya es adulto? Contesto. Eric Banner interpreta a un científico sin personalidad que trabaja en cosas científicas. Que por cierto, se establece que tiene una relación fallida con Betty y ahora es su ex. No es nada interesante y no nos importa. Pero por lo menos no se pelean. Al caso, están en medio de un experimento donde ponen un sapo en una máquina para regenerarlo. Pero la edición caótica nos sugiere que sucede algo emocionante. Al final, el sapo explota. ¡Mugre, no! Todos están cabizbajos. ¿Acaso no ven la expresión de sus rostros? Él es Glenn Talbot. Un cretino que tiene el papel de ser un cretino. Y que quiere tener la investigación de Bruce para crear supersoldados. No esperen mayor profundidad por parte de él. Y en el medio hay una disputa ideológica que no le importa a nadie. Yo ya cumplí. Lo que están haciendo aquí es estupendo. Piense. Soldados con tecnología que los hace reparables al instante en el campo de batalla. Y está en nuestras manos. Es un estupendo negocio. No es lo que hacemos aquí. Hacemos ciencia básica para todos. ¡A nadie le importa! Pasa la noche y Bruce se nos pone nostálgico. ¿Alguien sabe dónde puedo conseguir esas fotos tipo eso? Él tiene un flashback donde ellos son una pareja aburrida. Y después nos meten en otro flashback donde ella le cuenta una extraña pesadilla. Y como es obvio, es un recuerdo reprimido. Y luego se pone extraño. Eso es terrible. Yo nunca te haré daño. ¿Qué demonios? Ya pasó media hora de metraje. Y sucede algo con la máquina mata sapos. Interruptor manual. Como su compañero es incapaz de captar una simple orden. ¡Harper, sal de ahí! Bruce se sacrifica y es alcanzado por los rayos gamma. O el efecto paso alto de Photoshop. Y supongo que ahora se transforma en un gigante verde y empieza a romper todo, ¿no? Ah no, sigue normal. ¡Maldición! Bruce, no es divertido. Estaba viéndote. Ibas a morir. Y yo iba a tener que verte morir. ¡Ey no! No desbordes de emoción. ¿No será que me interese? Pasa la noche y el padre le dice la verdad. Tu apellido no es Krenzler. Es Banner. Claro que eres sangre de mi sangre. Mi hijo físico. Otra cosa que me molesta es que David Banner es un villano con una motivación muy poco definida y realmente es poco amenazante. O sea, ¿cómo me puedo tomar esto en serio? Pero hablaré de eso más adelante. Pasa otra noche. El recuerdo reprimido aflora. Y al fin se transforma en el gigante esmeralda. Si Tam solo pudiera verlo. Me imagino que ahora ocurrirá una energética escena de acción. O solo se escapa. ¡Ay vaya por Dios! Supongo que quieren emular a Tiburón donde muestran de a poco la bestia al principio. Y a medida que se acrecenta la tensión muestran más la criatura. Pero a ver. 1. Hulk no es una película de terror. 2. No se puede generar tensión si los personajes y la historia es soporífera. Pero en serio, ¿por qué ponen a Hulk en un segundo plano a oscuras cuyo enfoque es esta probeta? ¿De qué sirve mostrar destrucción si no podemos apreciar el desastre? Por supuesto, él regresa a su casa. Y Betty lo ve con una resaca. Y tienen un diálogo súper aburrido. Mi corazón estallaba hacia... Boom. Boom. El general Ross confina a Banner bajo sospecha, ya que se enteró que su padre trabaja en el mismo laboratorio. Ah, digo yo, ¿no debería estar vetado de todos esos lugares? Bruce entera que papá Banner va a desvivir a Betty y se está enojando un poco. Viene el rubio y le empieza a moler a palos. Pues qué poco profesional para ser un agente del gobierno. Al fin vemos a Hulk con mejor iluminación. Y sí, se ve decepcionante. Pero es algo que abordaré en detalle más adelante. Él escapa de los guardias y va a la casa de Betty para protegerla por... Y viene la amenaza, tres perros monstruosos mal renderizados. Ok, todo está mal en esta escena. La pelea es ridícula, el diseño de los monstruos no lo puedo tomar en serio y no se ve real. Me perturba el hecho de que alguien tuvo que modelar esa parte del perro. Los convierte en polvo. Literalmente, no será que rompamos la clasificación PG-13. Qué tipo más inteligente. Intenta eliminar la amenaza rompiendo la única protección que tiene ella. Tal parece que los shorts de Hulk no son indestructibles. Betty entrega a Bruce al ejército y después nos muestran una edición de él siendo llevado por el desierto hasta una base militar. Mientras tanto, David Banner se expone a los rayos gamma despertando sus poderes. Ok, admito que eso se ve bastante bien. ¡Ey, miren! ¡El primero en morir! De vuelta, en la base, Betty y Bruce están en un lugar estéril y aburrido. Y no me refiero al desierto, sino al desarrollo de la escena. Pasean por su antiguo barrio y llegan a la casa donde vivía. Ya saben, donde murió su madre. Ok, ¿no se preocupa que pueda enloquecer y romper todo? ¿Qué es lo que temes que ver? Avanzando, los militares tienen otros intereses. Quieren a Bruce para obtener su ADN y tanto Betty y el general Ross están fuera del proyecto. Mientras tanto, el rubio le quiere robar el ADN a Banner. ¿Qué quieres? Buena pregunta. Necesito tus células para desencadenar señales de radicales libres. Para que te vuelvas a poner un poco verde para mí. Tomar un pedazo de tu yo verdadero. Analizarlo, patentarlo y hacer una fortuna. Hay algo que no entiendo. Ellos quieren el ADN de Bruce ya estando transformado. Pero si el papá de él ya convirtió a sus perros en monstruos sin necesidad de que se transforme. ¿Por qué no le sacan el ADN en modo normal? Si lo único que necesitan es radiación gamma. Como sea, Betty regresa a casa y David Banner quiere negociar con ella. Mientras que los militares le despiertan ese recuerdo reprimido. Yo siempre creí que esta era una censura que ponían los canales de televisión, pero así viene originalmente. Y por tercera vez se transforma en el gigante verde. Escapa de la cápsula. Se abre camino entre los militares. Y le echan espuma. Dios, se ve tan falso. El cretino le quiere quitar su ADN, pero no puede. Y luego ocurre un momento WTF. Y hay que admitir que esta es la parte más entretenida del metraje. Empieza a romper todo y lo llevan al exterior para continuar la pelea afuera. Rompiendo la cuarta pared. Me encanta como recrean los saltos de Hulk tal como en los cómics. Me parece curioso como en esta versión de Hulk él pueda regenerarse. Cuando en el UCM su brazo quedó todo carbonizado. Pero me estoy desviando. Continúa con una pelea con unos tanques. Sí, claro. Enviar armas pesadas contra un monstruo que se mueve a super velocidad. Como es esperado, derriba los tanques. Lanzando a uno por las estrellas. Y curvando el cañón de uno como si fuera una caricatura. Me parece curioso el detalle que cuando quita la jaula destiva del tanque, él se golpea las bolas con el cañón. Es sorprendente como el soldado sobreviviera al impacto. Si esto fuera realista sería una masa morfa y reconocible. Me imagino que está cerca del área 69. ¿Y por qué hacen esos planos a las plantas y a los musgos? ¿Por qué piensan que es tan importante para el drama? A ver, ¿esta es una película sobre Hulk o un documental sobre plantas? ¿Saben qué? Eso sería más interesante. Sigue la persecución con dos helicópteros armados hasta los dientes. Eso es muy Looney Tunes. Hulk se inmiscuye en una formación rocosa. Y el helicóptero lo destroza a balazos. ¡Debol! Estacionamiento listo. Vamos por combustible y panque. ¡R.A.B! Vaya, qué conveniente. Hora de mimir. ¿Cómo nadie lo recogió? Continúa su travesía y llega hasta San Francisco. La pelea sigue en el Golden Gate contra dos casas. Y como uno de los aviones está a punto de chocar contra el puente, Hulk se lanza hacia él y lo lleva al espacio. El gigante se desmaya por la falta de aire y cae al río. No sin antes sufrir una extraña alucinación. El se mete por una de las alcantarillas y surge de las cloacas. Y llega Betty para salvar el día. Y al fin lo arrestan. ¡Uf! ¡Qué viaje! Es un milagro que no haya bajas en toda su travesía. Bueno, menos uno, pero no es su culpa. Pero hay que darle mérito. Esta persecución tiene mejores escenas de acción que las versiones posteriores de este personaje. Es capturado y tiene una charla entre padre e hijo. Él explica que quiere su energía para estabilizar sus células. Cosa que es una manipulación. Pero a todo eso, ¿convertirse en un ser que absorbe materia y robarle la energía fue siempre parte de su plan maléfico? Nunca se estableció que su motivación fuera el poder. Tras un berrinche digno de un niño de 5 años, nos toca la pelea final. ¡Mira cómo me voy! Ahora que lo pienso, este es el predecesor de Electro. La pelea continúa en el lago Peer, mientras que su padre intenta chuparle la energía. Vaya que se ve horrible. Parece un personaje sacado de un videojuego. Incluso buggeado y todo. Lo lanza al lago y se convierte en agua. Duerme ahora, Bruce. Y olvida para siempre. Ya no luches más. Y dame toda tu energía. ¿Quieres poder vivir con ella? ¡Pues tómala! ¡Foda! Espera. Esta película le copia al final a Darth Phoenix. ¿Quieres este poder? Lo tendrás. Son unos plagiadores. El final es tan surrealista que me cuesta asimilar lo que está pasando. O sea, una burbuja gigante donde se proyecta sus recuerdos. Concluyendo con un caza. Enviando un misil gamma. ¿No sería más fácil enviar un proyectil normal? Bruce podría sobrevivir a eso. Y siempre me pareció extrañísima esta escena. Ya que Betty consuela a su padre en vez de que sea al revés. O sea, su amigo acaba de fallecer. La gran pérdida sería para ella. Siendo la pelea final es bastante decepcionante. Dura muy poco y acaba de forma anticlimática. Pasa un tiempo. Y el general Ross y su hija tienen una charla de que si Bruce podría haber sobrevivido. Y que podría contactarle a ella y todas esas cosas. Luego pasamos a un país latinoamericano. Donde Bruce ayuda a algunas personas. Pero vienen unos oficiales a cobrar impuestos. Me está haciendo enojar. Y no le gustaría verme enojado. Y así termina la película. Ay, vaya. Ok, antes de dar la conclusión final. Abordemos algunos puntos. El CGI de Hulk. O más bien Shrek. Fuera de bromas. Aquí hay que ser justos. Aquí ocurre el dilema del mal CGI y el viejo CGI. Un mal CGI ocurre cuando el desarrollo es ineficiente y hecho a las malas. Dando un resultado horrible. Mientras que un viejo CGI es cuando llevan al límite las capacidades de las computadoras y las técnicas de la época. Y se hizo todo lo mejor posible. Pero aún así envejeció mal. Y tengamos en cuenta que esto era lo más avanzado en la industria. Y era lo más detallado que se podría llegar. Fue un gran avance en cuanto a efectos especiales. Pero no resultó ser tan convincente. Un punto que arruina el efecto es que Hulk tiene un verde demasiado saturado y eso no ayuda más a que se vea bastante falso. Menos mal que en las versiones posteriores ellos bajaron la saturación. Pero un detalle fuera de los efectos especiales es que se parece poco y nada con Eric Bana. Otro punto es que los perros se ven mal. A pesar de que fue avanzado para su tiempo, no solo se ve falso, sino que también se ve, como ya dije, ridículo. Y hablando de la película en general, quitando la persecución desde el desierto hasta San Francisco. Todo se siente monótono. Bruce es aburrido. Los diálogos son soporíferos. La relación de Betty con su padre se debe sentir rota, pero sabe a nada. El desarrollo de Bruce es demasiado pasivo. Más allá de que su motivación es Betty, no hace nada para avanzar la trama. Incluso el general Ross tiene un papel antagónico muy endeble en esta entrega. La relación con su padre y su pasado traumático no es interesante. Apenas hay una interacción entre ambos. Por lo que no se desarrolla ninguna clase de tensión o una apuesta personal. Además, su único cambio de personaje es que al final se vuelve prófugo. Y por cierto, ¿cuál es la motivación del padre de Bruce? Él estaba consciente de que él podría ser una amenaza, pero después tiene curiosidad y lo deja. Luego intenta matarlo, asesinando a la madre en el proceso. Luego no hace nada y se queda esperando para que lo arresten. Pasan los años, desarrolla una extraña devoción hacia él y cuando obtiene sus poderes quiere reencontrarse con su hijo para obtener más poder. Pero, ¿qué me estás contando? Como cuando un huérfano gana la lotería y el padre ausente aparece. Ahora hablemos de las actuaciones. Voy a dejar de lado el doblaje latino, ya que es un poco más expresivo. Pero originalmente las actuaciones son bastante blandas. O simplemente no hay emoción. Es algún tipo de excelencia. Estoy seguro que algún día te vas a compartirlo con todo el mundo. Ok. Vamos a ir Freddy con la radiación de cámara. Bruce. Esto no es divertido. Estaba mirándote. Estabas morir. Y yo tenía que mirarte a ti morir. Las reacciones están muy por debajo de la situación. No sentimos nada en sus interacciones. No resalta ningún rasgo de emoción. Y estamos hablando de actores bastante buenos. Es tan malo que los personajes casi no tienen personalidad. Pero sin dudas, Bruce Banner es el peor. Como personaje se siente soso. No tiene una personalidad definida. Carece de carácter. Es aburrido. Pero además que su relación con Betty parece una amistad muy poco definida. No existe casi tensión entre él y el general Ross. Y por sobre todo, no tiene motivación. El peor protagonista es el que no puede dirigir su propia trama. Que su padre haga experimentos y obtenga sus poderes de forma accidental es entendible. Pero que haga poco y nada para tratar el problema es imperdonable. Si no bastaba que Bruce se sienta vacío, Hulk no está muy lejos. Su único impulso es proteger a Betty. Lo cual en las peleas de los perros no está mal. Pero en su tercera transformación no hay ninguna clase de urgencia. El tema de la edición. Si bien algunas transiciones no están tan mal, exageran su uso hasta el grado de volverse molesto. La edición busca aparentar dinamismo, pero no corresponde a lo que se muestra en pantalla. Aquí hay solo gente hablando. Aquí viaja en bicicleta. Aquí lo llevan al desierto. No ocurre nada que implique emoción. Pero lo peor es cuando usan los paneles tipo historieta. Ok, en los cómics, a pesar de que están segmentados en una misma composición, aquí existe un orden de lectura. Tiene propósito que los personajes salgan de los paneles y las líneas de velocidad tienen un sentido. Lo único que hace es sobrecargar la composición, dificultando la visibilidad del espectador. ¿Por qué quieren poner los recursos narrativos de un medio completamente distinto? Y como es obvio, un estilo tan diferente arruinaría la película. Más parece que quieren marcar un estilo y que lo hacen por fardar. Y lo peor de todo es que a pesar de la edición caótica y transiciones molestas, la película visualmente se ve bastante bien. Si tuviera una edición normal, destacaría cinematográficamente. Pero, por supuesto, esto no es culpa de Ang Lee, sino del estudio. Contrataron a un director con un estilo muy definido para dirigir una película de acción. Sí, él dirigió Tigre y Gragón, pero él tuvo que entender cómo funcionaban las películas de Kung Fu. Básicamente, lo hizo por un pedido. Otra cosa es que la película tiene algunas buenas ideas. Este Bruce Banner tiene un trasfondo bastante completo. Me pareció buena la idea de que sus genes estén modificados y la memoria reprimida. No obstante, la exposición la hace insufrible de ver. O el hecho de que estén amistados con su padre. Tiene un millón de razones para odiarlo y esto generaría conflicto. Pero no, cuando pelean, no sentimos todo ese peso emocional. Solo es un villano genérico de videojuegos. En conclusión, a pesar de tener buenas ideas, es un filme aburrido, sin personajes interesantes, con una edición horrenda y muy poca acción. Y muy bien chicos, eso es todo. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Chau.